¿Qué es la oración? Un sentido más bien serio de culpabilidad. Quiero que sepan que no pretendo nada de eso. No vamos a hablar de por qué no oramos. Vamos a tratar de descubrir lo que Jesús les dijo a sus discípulos cuando ellos les pidieron que les enseñara a orar. La hija de un ateo le dijo una vez a una amiga, Me criaron sin ninguna religión, ni un ápice en toda mi vida, así que no creo en Dios. Luego añadió, lanzando un leve suspiro. Pero el otro día, en un libro de alemán, encontré una oración en alemán, y si el Dios de esa oración todavía existe, pienso que podría creer en él. ¿De qué oración se trata? le preguntó su amiga. La otra le repitió pausadamente, en alemán, el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es en verdad una de las pruebas de la existencia de Dios. ¿Cómo podría existir un pensamiento tan sublime y hermoso de Dios, y una descripción de la perfecta relación del hombre con Él, a menos que Dios realmente exista? No hay nada como esto en toda la literatura del mundo, en todas las religiones, que miran en toda otra dirección. Pero aquí, en esta oración, hay un cuadro de un hombre y su Dios. Dios, sólo Dios mismo podría haberlo pintado. Esta oración, que elevó el Señor, y que podría ser llamada oración de los discípulos, porque el Señor no la elevó para sí mismo, ya que en ella se pide el perdón de pecados, algo que el Señor jamás pediría, porque Él fue sin pecado. Pero les enseñó a sus discípulos a elevar esta oración, y algunos la llaman la oración del Señor, simplemente porque es la que el Señor enseñó, y no porque Él la haya elevado. Es una de muchas oraciones, a decir verdad. En la Biblia hay más de 20 oraciones del Señor Jesús. Ustedes recordarán que el Señor oró en ocasión de su bautismo. Cuando las multitudes empezaron a presionarlo en Capernaum, la Biblia indica que Él se levantó muy de madrugada y se fue a orar. Cuando contemplaba la selección de los apóstoles, pasó la noche anterior entera en oración. Podríamos añadir a esto su gran oración sacerdotal, registrada en Juan 17. Hay muchas otras ocasiones. Probablemente la que con más frecuencia recordamos en época de Semana Santa, es su oración en el Getsemaní, que fue breve, pero muy intensa. Pero la más familiar de todas las oraciones asociadas con el nombre del Señor Jesús, es la oración que llamamos el Padre Nuestro, y que nuestro estudio del Sermón del Monte, es lo próximo que sigue en el capítulo 6 de Mateo. Al empezar hoy esta serie sobre el Padre Nuestro, pienso que debemos tomar unos momentos para pensar en el lugar que esta oración ha ocupado en la historia del cristianismo. En ocasiones, en nuestros cultos, dirijo a la congregación a repetir el Padre Nuestro. No necesitamos las palabras ante nuestros ojos, inclinamos nuestra mente y cerramos nuestros ojos, pero cientos elevamos esa oración en voz alta y al unísono, porque la sabemos de memoria. La hemos elevado antes. La hemos aprendido. Es liturgia común en nuestras iglesias. Es el recuerdo más temprano del niño. Cuando estaba en la escuela primaria, tenía una maestra que se llamaba la señora Gadel. Fue mi maestra en tercer grado. Y recuerdo como, si fuera ayer, que todos los días al empezar la clase, la señora Gadel nos hacía ponernos de pie y repetir el Padre Nuestro en la escuela pública. A veces oímos que repiten el Padre Nuestro en las bodas. Con frecuencia es repetido junto a la tumba al darle nuestro último adiós a alguien. A veces es repetido por las familias antes de las comidas. Conozco a algunas personas que lo repiten antes de irse a la cama por la noche. Una oración con apenas 75 palabras es la oración más conocida en el mundo. Las mentes más ilustres de la iglesia cristiana siempre han sabido esto. Como resultado del Padre Nuestro se han escrito centenares de libros, se han compuesto cantos preciosos, sermón tras sermón ha sido predicado sobre el Padre Nuestro. Andrew Murray dijo una vez que es una forma de oración que se vuelve modelo e inspiración para toda otra oración y sin embargo nos atrae de vuelta a sí misma como la más honda expresión de nuestras almas delante de Dios, el Padre Nuestro. A veces la gente incluso trata de usarla para sacar provecho. Oí hace poco una historia de un ministro que estacionó su coche en una zona de no estacionar en una ciudad grande. Andaba atrasado y no pudo encontrar un espacio vacío así que se estacionó en zona prohibida y puso sobre su parabrisas una nota que decía he dado diez vueltas a la manzana. Si no me estaciono aquí perderé mi cita. Perdónanos nuestras deudas. Cuando volvió encontró una multa que le había impuesto un agente de policía junto con una nota que decía he recorrido esta calle por diez años. Si no le impongo una multa perderé mi trabajo. No nos metas en tentación. Así que la gente trata de usar el Padre Nuestro para casi cualquier cosa. La mayoría de nosotros para ser francos luchamos no solo respecto a cómo orar sino que tal vez luchamos como muchos otros a través de los años con el solo pensamiento de la oración. Si me permiten hablar teológicamente por unos momentos la mayoría de ustedes saben que a través de los años en toda la iglesia cristiana es posible encontrar dos ideas distintas respecto a la soberanía de Dios. Por un lado podemos encontrar a los calvinistas y por otro a los arminianos. Esos son los nombres de los que fueron paladines de los dos procesos de pensamiento. Los calvinistas dicen estar muy comprometidos a la soberanía de Dios. Dios está a cargo. Los arminianos se inclinan hacia el libre albedrío del ser humano así que la batalla ruge. Algunos me han preguntado qué soy yo. Les digo que soy un calviniano. Recuerdo haber leído sobre George Whitefield y John Wesley. Whitefield era calvinista. Wesley arminiano. Una noche después de un día agotador los dos regresaban a la pensión donde se alojaban. Ambos completamente exhaustos. Se prepararon para irse a la cama. Cada uno se arrodilló para orar. Whitefield el calvinista elevó esta oración. Señor te agradecemos por todas las personas con quienes hablamos hoy y nos regocijamos que sus vidas y sus destinos estén por entero en tus manos. Honra nuestros esfuerzos de acuerdo a tu voluntad perfecta. Amén. Se levantó y se metió en la cama. Wesley que en ese breve lapso de tiempo ni siquiera había empezado la introducción de su oración le miró desde el lado de su cama y le dijo Señor Whitefield ¿es a esto a lo que le lleva su calvinismo? Volvió a inclinar su frente y siguió orando. Whitefield se quedó en la cama y se quedó dormido. Como un par de horas más tarde se despertó y vio a Wesley todavía de rodillas junto a su cama. Whitefield se levantó se fue a la cama donde Wesley estaba arrodillado y al acercarse encontró que Wesley estaba dormido. Lo sacudió por un hombro y le dijo Señor Wesley ¿es a esto a lo que le lleva su arminianismo? Así que el reto para orar está en algún punto entre el calvinismo que dice que todo le toca a Dios y el arminianismo que a veces dice que todo depende de nosotros. Por supuesto si todo depende de nosotros una noche en oración es algo extremadamente largo. ¿En dónde está el equilibrio? ¿Cómo descubrir cuál es la parte de Dios en la oración y cuál es nuestra parte? Ustedes no podrán encontrar una mejor enseñanza que la del Padre nuestro. Está en perfecto equilibrio. Nos enseña quién es Él y quiénes somos nosotros y cómo debemos acercarnos a Él en oración. El Señor nos ha dado algunas instrucciones preliminares en Mateo 6.5 el Señor dice y cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres de ciertos digo que ya tienen su recompensa. Ya he mencionado que en la cultura judía oraban a las 6 a las 9 y a las 12. Los hipócritas solían planear su día de modo de que a las 3 de la tarde pudieran estar precisamente en la sección más llena de la población. Se detenían y rodeados de toda la gente levantaban sus brazos se elevaban oraciones floridas conmovedoras y la gente decía vaya qué maravilloso y consagrado debe ser este hombre. El Señor Jesús dice que cuando se ora no hay que ser así. Permítanme darles algunas instrucciones preliminares respecto a orar antes de darles un modelo de oración. Dice que no seamos como los hipócritas porque la oración hipócrita se concentra en la posición en lugar de en la piedad. Había quienes gustaban de orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles exhibiendo públicamente su piedad tratando de ganarse la reputación de gran espiritualidad pero esa no es la manera de orar. Si usted va a orar por favor comprenda que hay una manera de orar y una manera de cómo no orar no sea como los hipócritas. La oración hipócrita se concentra en el reconocimiento en lugar de la recompensa. El doctor G. Campbell Morgan uno de los grandes predicadores de una generación pasada dijo los cristianos debemos llevar la cuaresma dentro de nuestros corazones y una pascua eterna de resurrección en nuestras caras. Lo que quería decir es que no debemos andar exhibiendo algo que no es cierto debemos siempre ser genuinos en la manera en que nos acercamos a Dios en oración. Para mí es interesante al observar esta oración y al leerla con detenimiento descubrir que el Señor se ha ocupado de cada uno de los retos para evitar la oración hipócrita. Por ejemplo dice que entre en su recámara. Si usted entra en su recámara no puede estar orando ante los hombres. Ha dejado a todo mundo afuera. El único que le va a escuchar es el único a quien debería estarle orando. Luego dice que ore al Padre no a otros. A menudo la oración no va dirigida a Dios sino que es una exhibición para la gente que está oyendo. Cuando usted entra en su aposento y cierra la puerta el único que está ahí es el único con quien debiera estar hablando. Así se libera de toda tentación de hacer exhibición y de adoptar posturas ante los hombres. Ore a su Padre que está en secreto. Jesús dice cosas bien fuertes en cuanto a los hipócritas que elevan oraciones. Dice que no se haga así. Alguien ha dicho que muchos cristianos son como la gallina vieja que se va a un lugar secreto para poner sus huevos pero que después con todo su cacareo anuncia dónde ha estado y lo que ha estado haciendo. El Padre Nuestro no es una oración egocéntrica. Usted tiene que llegar hasta la mitad de la oración antes de pensar en sus necesidades. Incluso cuando piensa en sus necesidades personales no son personales suyas sino en plural en el sentido de que no es Padre Mío sino Padre Nuestro. No es mi pan cotidiano sino nuestro pan cotidiano. No es perdóname mis deudas sino perdónanos nuestras deudas. No es no me metas sino no nos metas. La oración en sí misma está lejos lejos de ser egocéntrica. A veces Dios debe sentir que nosotros le consideramos como el botón es celestial. Dios esta es la lista de lo que necesito hoy y lo quiero antes de las cuatro de la tarde. Entramos a su presencia sin comprender que primero que nada la oración se centra en Dios. Hay una maravillosa ilustración de esto en el relato que nos da Lucas del publicano y el fariseo. Dice que el fariseo fue al templo y puesto en pie oraba consigo mismo. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Nos olvidamos que la oración es primero y primordialmente oración a Dios. Un pastor recibió una vez una llamada de alguien a quien nunca había visto. Había una crisis en la comunidad y no podían encontrar a su propio pastor. La persona que le llamaba le preguntó si podía ir al hospital y visitar a un hombre que estaba agonizando. El pastor fue y halló al hombre en su cama con una silla al lado. El enfermo le dijo voy a morir. Lo sé pero antes de morirme quiero hacerle una pregunta. Tengo que hacérsela a alguien. Hace unos años estaba luchando con mi vida de oración y alguien me dijo que me serviría si recordara que la oración es una conversación una conversación íntima con Dios. Me sugirió que colocara una silla en donde iba a orar y que me imaginara que tenía una conversación con el Señor Jesús y que el Señor estaba sentado en esa silla. Así lo he estado haciendo. A veces aquí en el hospital oro por más de una hora recordando que Jesús está ahí. ¿Está bien hacer esto? El pastor le dijo no sólo está bien pienso que deleitará el corazón de Dios saber que usted ha pasado de la oración a la conversación personal. Conversaron y oraron. Pocos días después el pastor recibió una llamada de la hija del hombre para informarle que su padre había muerto y que querían que él oficiara el funeral. Entonces le dijo algo muy extraño. Cuando encontramos a papá muerto en el hospital tenía su cabeza apoyada sobre una silla. el hombre había llegado a comprender lo que es la esencia del Padre Nuestro que la oración es conversar con el Padre Celestial conversar con el Señor es una relación personal. Si usted fuera a ver a la persona que más quiere en la vida y en lugar de comunicarse de una manera normal y natural empezar a hablar pomposamente y adoptar posturas extrañas su relación seguramente se deterioraría. Es más probablemente se acabaría. Usted no va a su casa y dice oh vuestra merced y más maravillosa esposa ¿cómo os has dignado de bendecirme hoy? No estoy tratando de hacer burla. La oración es íntima y personal. Es una relación personal. Dios quiere que nos comuniquemos con Él. Luego el Señor Jesús dice cuando ores no ores como los paganos dice en el versículo 7 llorando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro no os hagáis sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Cómo hacemos nosotros esto? A veces en nuestras oraciones usamos palabras como signos de puntuación. Cuando usted habla con un ser querido no le dice ahora Diana tenemos que ir de compras Diana sí querida tenemos que ir de compras Diana tenemos que hacerlo Diana y hacerlo hoy Diana. A veces cuando oramos usamos las palabras Jesús Padre Señor como signos de puntuación suena como rezo Dios Dios quiere que hablemos con él de la misma manera como hablamos con las personas que más queremos en la vida Dios anhela esa clase de relación personal con los suyos a veces oramos hipócritamente en nuestras iglesias con repetición y perdemos el énfasis al principio de mi pastorado ministré a muchas personas que venían de iglesias litúrgicas pienso que hay algo provechoso en la liturgia de muchas iglesias pero uno de los retos de la liturgia uno de los desafíos de un libro de oración es que puede convertirse en algo de costumbre en algo prescrito en muchas iglesias hay un libro que tiene solo oraciones en ese libro hay una oración para cualquier cosa que usted pueda necesitar alguien que era bueno para las palabras las ha escrito uno puede llevarlo consigo y puede leer una oración no digo que haya algo de malo en esto si brota de su corazón y representa lo que usted realmente siente pero ven ustedes lo fácil que es tomar eso y convertirlo en vana repetición simplemente recitándolo a fin de elevar un rezo hay gente que piensa que tiene que encender una vela y repetir una oración y que mientras la vela arda la oración está siendo elevada a Dios no hay ninguna evidencia de esto en la Biblia tal costumbre solo añade a la oración una dinámica de repetición y nos aleja realmente de la relación personal que Dios quiere que tengamos al orar Dios busca a los que le adoran en espíritu y en verdad y anhela que usted converse con él Dios quiere que usted ore ore fervientemente e invóquele como su padre celestial en el Tíbet hay millones que escriben sus oraciones en hojas de papel y usan molinillos para hacer girar esas oraciones en ruedas que se supone que presentan las oraciones ante sus dioses y supuestamente cada vez que giran los papeles el Dios oye la oración en algunas partes de Latinoamérica los indígenas hacen figuras para expresar sus necesidades imágenes de maíz cactus o niños se supone que el poder de la oración reside en pronunciar en voz baja una cierta combinación de sílabas como si fuera un conjuro o mantra alguien ha dicho que una frase llena del deseo del corazón es más preciada para Dios que una hora de ensayar palabras y frases sin ningún sentimiento sincero Dios no quiere simplemente oír nuestras vanas repeticiones Dios quiere comunicación Dios quiere que oremos de corazón aquí tenemos una oración con 75 palabras en esta versión al estudiarla y ahondar en su significado aprenderemos la mejor teología que jamás podamos aprender en la vida noten el énfasis en Dios en las primeras tres peticiones tu reino tu nombre tu voluntad luego note la segunda parte de la oración y su énfasis en la pobreza del ser humano danos nuestro pan cotidiano perdónanos no nos metas en tentación líbranos del mal en la primera parte de la oración todo es tú 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 en la segunda parte todo es nosotros 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 Dios tiene toda la gloria y todo el poder toda la majestad y usted y yo tenemos todas las necesidades y deseos y toda la pobreza Dios lo tiene todo y nosotros no tenemos nada es maravilloso poder venir con las manos vacías a aquel que tiene la capacidad de darnos todo lo que necesitamos de eso se trata la oración eso es lo que esta oración les enseñará y ustedes aprenden a orar según ella al avanzar en la oración descubrirán que es una especie del ciclo de la vida empieza con alabanza santificado sea tu nombre pasa de la alabanza a las prioridades venga tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra luego habla de provisión el pan nuestro de cada día dánoslo hoy luego habla de las relaciones personales y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores entonces habla de protección y no nos metas en tentación más líbranos del mal finalmente nos da una promesa porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos amén el doctor Rubén Torrey quien ha escrito algunos de los mejores libros sobre la oración que todavía se publican dijo que podía recordar el tiempo cuando pensaba que su vida de oración nunca alcanzaría el vuelo se crió en una familia cristiana en donde se le enseñó a orar desde niño como muchos otros nos hemos criado pero dijo que la oración era más cuestión de repetición y forma no se pensaba en Dios ni en un real acercamiento a Dios incluso cuando me convertí sí incluso después de que entré al ministerio la oración era en su mayor parte cuestión de forma he conocido a muchas personas así fue igual para mí por muchos años Torrey sigue diciendo un día me di cuenta de lo que realmente significaba la oración caí en cuenta que la oración era tener una audiencia con Dios entrar en realidad a la presencia de Dios y pedirle cosas y recibirlas de él ese darme cuenta de ese hecho transformó mi vida de oración antes de eso la oración era nada más que una obligación y a veces una obligación fastidiosa pero desde el momento en que aprendí de corazón que la oración era entrar en una habitación y cerrar las puertas y tener una conversación con el Dios Todopoderoso ya no fue cuánto tiempo vas a orar y obligarme a la fuerza a pasar una hora en oración sino que llegué al punto en donde tenía que cuidarme para no dejar que la oración ocupara todo el resto del día porque hablar con Dios llegó a ser algo muy especial el Padre nuestro nos recuerda que Dios anhela que los suyos se comuniquen con él no sólo en los templos los domingos muchos de ustedes oran cuando se dividen en grupos pequeños en la iglesia en las casas de estudio bíblico en el ensayo del coro Dios quiere que oremos todos los días y que tengamos un tiempo especial a solas con él ya les he mencionado que en días recientes una de las cosas que me han ayudado a tener más cuidado al respecto es periódicamente escribir mis oraciones a Dios como si le estuviera escribiendo una carta para decirle lo que tengo en el corazón descubro que cuando lo hago así pienso con todo detenimiento en mis palabras y así ese tiempo se convierte en momentos muy especiales usted no podrá hacerlo todos los días pero conforme estudiamos el Padre nuestro vamos a aprender como Dios anhela que todos nos comuniquemos con él hay mucho en nuestra vida que podría ser mucho mejor si la oración fuera más que un factor muchos tienen problemas tan grandes tan inmensos que simplemente están por encima de su capacidad ustedes se dedican con tanto ahínco a tratar de hacerles frente lo mejor que pueden que se olvidan del mejor recurso que hay han oído alguna vez a alguien decir pues bien ya lo he intentado todo así que lo mejor que podría hacer es orar siempre les digo que han quedado reducidos a la influencia más poderosa del mundo la oración es ponerse en contacto con el creador algunos que están escuchando esta serie de mensajes piensan pastor yeremaya esto es grandioso me alegro de que usted hable sobre el Padre nuestro el Padre nuestro es mi oración la he repetido toda la vida puede usted decir nuestro si su religión no tiene cabida para otros y sus necesidades puede decir padre si no demuestra esta relación personal en su vida diaria puede usted decir que estás en el cielo si todos sus intereses y esfuerzos están en la tierra puede usted decir santificado sea tu nombre si aquel a quien invoca con ese nombre no es santo para usted puedo yo decir venga tu reino si no estoy dispuesto a abandonar mi propia soberanía y aceptar el reinado justo de Dios puedo decir se echa tu voluntad si no estoy dispuesto o me resisto a que se haga en mi propia vida puedo decir así en la tierra como en el cielo a menos que verdaderamente esté listo para entregarme a su servicio aquí y ahora a fin de que la voluntad de Dios se haga en la tierra como es hecha en el cielo puedo decir el pan nuestro de cada día dánoslo hoy sin hacer un esfuerzo sincero e intenso para ganármelo o al ignorar las necesidades genuinas de mi prójimo puedo decir perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores si sigo guardando rencores contra algún hermano puedo decir no nos metas en tentación si deliberadamente escojo seguir en una situación en donde voy a ser tentado puedo decir líbranos del mal si no estoy preparado para luchar en el campo espiritual con el arma de la oración puedo decir tuyo es el reino si no le doy al rey la obediencia disciplinada de un súbdito leal puedo decir tuya es la gloria si estoy buscando primero la mía propia puedo decir por los siglos de los siglos y estoy lleno de ansiedad todos los días puedo decir amén a menos que con toda sinceridad diga cueste lo que cueste esta es mi oración hay mucho más en el padre nuestro que solo repetirla como oración esta oración si la captamos con nuestros corazones y mentes cambiará nuestras vidas si llegamos alguna vez al punto en que con toda sinceridad con integridad en forma creíble podamos elevar el padre nuestro en todo lo que significa empezará el próximo gran despertamiento espiritual en los Estados Unidos en su país y en todo el mundo porque esta oración se halla en el mismo meollo de lo que Dios es y de lo que Él anhela que sus hijos sean el padre nuestro en un hospital hace años se hallaba moribundo un joven y el capellán del ejército vino para orar con él en sus visitas regulares algo en el corazón del capellán le llevó a elevar el padre nuestro y así mientras que el joven soldado herido mortalmente exhalaba casi por última vez el capellán se arrodilló junto a la cama y oró con todo fervor padre nuestro que estás en los cielos cuando terminó notó que los ojos del joven soldado estaban llenos de lágrimas el capellán trató de hablarle de su necesidad de Cristo lo único que el joven dijo fue hace años mi madre solía elevar junto conmigo esta oración y qué bueno poder volver a oírla el capellán siguió con su ronda de visitas al siguiente día fue a visitar al joven soldado al entrar en la habitación notó que la cama donde había estado estaba vacía buscó a una de las enfermeras del piso quien le dijo murió algo así como una hora después de que usted estuvo aquí pero tal vez le interese saber esto poco antes de morirse le oyó repetir en voz alta padre mío padre mío sí mamá él es mi padre le he recibido él es mi padre ahora y pronto voy a estar contigo y con mi padre en el cielo podría decirle al concluir hoy que usted no puede orar el padre nuestro a menos que Dios sea su padre tal vez usted ha oído la idea de la paternidad de Dios y de la hermandad de los hombres que Dios es padre de todos nosotros y que todos somos hermanos sin que importe en qué punto estemos en la vida quiero decirle que hay dos familias en el mundo tenemos la familia de Dios y la familia del diablo y mientras usted no nazca otra vez usted no ha nacido en la familia de Dios hay muchas personas que han vivido toda su vida sin conocer personalmente a Dios que han orado el padre nuestro pero las palabras no han salido del techo porque usted no puede decir padre mío si Dios no es su padre la manera en que Dios llega a ser su padre es si usted pone su confianza en lo que él le da en la persona de su hijo Jesucristo y le recibe como su señor la Biblia dice que cuando usted hace eso llega a ser hijo de Dios nace en su familia y llega a ser un hijo o hija de Dios si usted nunca ha nacido en la familia del padre celestial entonces el padre nuestro no es para usted no todavía pero hay una oración que es para usted y es algo así como esto Dios sé misericordioso a mí pecador Dios perdóname mis pecados y dame la dádiva de la vida eterna si usted eleva esta oración entrará en la familia del padre y entonces el padre nuestro es suyo padre te damos gracias por este tiempo que hemos tenido juntos y por el comienzo de esta serie de estudios sobre el padre nuestro te damos gracias que aunque a veces no lo entendamos tú estás cerca de nosotros y con nosotros y cuando oramos tú estás ahí y escuchas nuestra oración y deseas que tu pueblo se acerque a ti no con palabras elocuentes no con una fórmula complicada sino señor a acercarnos a ti así como tú eres nuestro padre que estás en el cielo señor te alabamos hoy y te damos gracias que estés en el cielo para nosotros y que el señor Jesucristo esté a tu diestra intercediendo por nosotros te damos gracias señor que podamos acercarnos a ti y recibirte como nuestro salvador y nacer en tu familia como muchos ya lo hemos hecho y señor te pido que si me escucha hoy alguien que nunca te ha recibido como su salvador que tú le ayudes hoy a acercarse a ti ahora mientras tu espíritu le habla a su corazón ayúdales a tomar esa decisión eterna de entregarte su vida y conocerte personalmente te alabamos señor que te preocupas tanto por nosotros como para enseñarnos a orar pasaríamos toda la vida tropezándonos si no fuera por la buena instrucción que nos has dejado obra en mi corazón fortalece mis oraciones dame más hambre y un deseo más profundo de conocerte a ti y seguir tus prioridades aquí en la tierra como en el cielo señor te pido que cada uno de nosotros un día podamos recordar este momento y descubrir que hemos crecido en nuestra vida espiritual por haber expuesto nuestra vida a la verdad de tu palabra encomendamos nuestras vidas en tus manos te lo pedimos en el nombre de Jesús amén son de los que nos han dejado en el nombre nos han dejado en los de Jesús en el nombre de Jesús Gracias.